Hoy por fin ha llegado el día, no sé por qué habla así En este día vamos a estar haciendo el robo más épico en GTA V Pero no será un coche cualquiera, será el coche de Fernanfloo Sí, por fin lo voy a hacer después de mucho tiempo que me lo estaban pidiendo En realidad no me lo pidió nadie, pero aquí estamos, claro que sí De hecho es la primera vez que me he visto de verde en el canal Porque antes tenía pantalla verde y tuve que poner pantalla azul para ponerme camisa verde, maldita sea Pero creo que valió la pena, esperemos A ver si puedo robar el coche, es que sí va a estar complicado Cuenta la leyenda que el coche de Fernanfloo tiene mucha seguridad Por lo tanto es casi imposible robarlo Pero en este día lo lograremos y lo intentaremos Bueno, primero lo intentaremos y después veremos si lo lograremos Deja ahora mismo un me gusta para que haga más videos de este estilo La verdad que a mí me encantan hacerlos Y ahora sí, vamos a comenzar ¿Qué tal chicos? Aquí estamos ya en GTA V con Franklin No sé por qué siempre que usa estas camisas tiene el pecho todo sudado Vean eso, ahí se puede notar, ¿no? Se ve como gris ahí un pedazo No quiero acercarme a Franklin en la vida real, no me gustaría conocerlo Es que no sé cómo olería a Franklin, la verdad Me da un poco de curiosidad acercarme a él y olerlo, ¿no? Bueno, qué raro soy, ¿no? ¿A quién le gustaría oler a Franklin? De hecho ni siquiera se puede... Bueno, en fin, a ver Continuemos, según yo, la casa de Fernanfloo es esta que está por aquí Efectivamente, la que tiene forma de nepe ¿Qué estoy diciendo? Bueno, en fin, vamos a ir para allá Tampoco estamos tan lejos, ¿verdad que sí, Franklin? ¡Ahí está! ¡Madre mía! No sé por qué dije madre mía, yo nunca digo madre mía Bueno, creo que es por aquí a la izquierda Vamos a venir y según me dijeron mis investigadores privados Esta es la casa de Fernanfloo No está nada mal, la verdad Digo, mi casa sería del tamaño de la cochera nada más Ok, ahí hay un carro y ahí hay más personas Interesante, parece como que tiene una fiesta Y creo que no es buena idea venir por aquí por enfrente Creo que voy a rodear, chicos Sí, vamos a hacer eso Voy a venir por acá y no sé por dónde puedo entrar Debo de encontrar una manera de entrar sin que me vean Creo que por aquí podría ser Sí, creo que por aquí vamos a entrar Ok, hay mucha gente Yo voy a dejar mi camioneta Digo, mi camioneta Ya quisiera tener una camioneta Voy a dejar mi moto por aquí Y mucho cuidado, dejemos que pasen Ay, no, señora Deja de pitarme, maldita sea Por favor, pase No, ¿cómo que no cabe? Ah, es que dejé mi... ¡Ah, cuidado! ¡Mi casco! ¡No! Oye, no le pasó nada en realidad Sigue intacto Ah, qué loco Bueno, ya, váyanse por favor Rápido, maldita sea Ya está, ya se fueron Esta es mi casa Nadie sospeche de mí Espero que ellos no sean los dueños de la casa Por favor Uy, menos mal Listo, ahí está Entramos como si nada ¿Qué carajo? Acaba de chocar ese tipo Oh, maldita sea ¿Vieron? El capó lo tenía todo destruido Y todo por la moto que la dejé ahí Bueno, vamos a entrar por acá Que es lo importante Y según tengo entendido Si vamos precisamente por este lado Deberíamos de encontrarnos en algún momento Con la casa de Fernanfloo Uy, ahí hay una señora Tomando el sol Creo que tiene los ojos cerrados Esperemos que sí Esperemos que no los abra Sí, no me dio Maldita ciega No, mentira Ey, aquí ya estamos Esta es la casa de Fernanfloo, chicos Ok, llegamos muy rápido Vamos a venir por acá Y mucho cuidado Ey, acabo de ver personas por ahí A ver, voy a intentar hacer esto Quiero comprobar si es la casa de Fernanfloo Uy, creo que sí Ya lo vi Voy a cubrirme por aquí Vean eso Sí, chicos, es Fernanfloo Alta sea No me lo puedo creer A ver Eh, no sé Vamos a venir por acá Ok Sí, vean eso Esperemos que no me vea Creo que está ligando, chicos Ahí está como una pibarda, ¿no? Así se les dice No, mentira Así no se les dice Es una chica con la que está ligando Qué loco, ¿no? Y decía que no tenía novia No, mentira No sé si tenga novia Me da igual Bueno, pero ahí está Se supone Creo que lo más seguro Va a ser venir por aquí Creo que el coche de Fernanfloo Eh, qué carajo Acabo de traspasar eso Franklin, tienes poderes otra vez Bueno, venimos por este lado Mucha precaución, chicos Se supone que el coche de Fernanfloo Está en el garage Y quiero comprobar si sigue ahí, ¿no? A ver si no viene Perfecto Vean esto ¡Ah, no! ¡Maldición, Franklin! ¡Cuidado! Es que Franklin a veces es un poco despistado Ahí está, ¿no? Se ve un poquito borroso Pero según yo está ahí Lo siento es que Franklin tiene un poco de miopía Como yo en la vida real Pues mira, por el momento no viene También hay una chica por ahí tomando el sol Ya me voy a ir rápido ¡Eh, eh, eh! No me lo puedo creer Chicos, eso está horrible Eso está horrible Digo, él no está horrible Es un pelón normal promedio Pero no me refiero a que él esté horrible Si no, la situación está horrible Bueno, lo voy a noquear Ahí está ¡Oh, no me lo puedo creer! Ahí está Franklin Eso es Maldito pelón Come un poco de cemento Me contó un primo que estaba rico No me tiré aquí, carajo Bueno, a ver Vamos a venir por acá rápidamente Ok, creo que vamos a subir por acá Perfecto Espero que ya no haya nadie más Según yo Por aquí debería de estar el coche de Fernanfloo Ok, creo que este es el baño Vamos a ver si hay alguien adentro Es bien pervertido No es cierto A ver Vamos a bajar por aquí Espero que no haya nadie No me lo puedo creer ¡Chicos! Ahí está En este momento Estamos viendo el coche legendario Epicardo A ver, por allá no hay nadie Chicos Creo que ya está A ver, esperemos que no tenga el seguro Listo ¡Oh, oh, oh! Pues ya está, chicos Hora de irse Vamos a derrapar un poco Nunca está de más hacerlo ¡Lol! ¡Ah, increíble! Para que se dé cuenta a Fernanfloo Que le robamos La acabo de chocar Pero no importa ¿Saben por qué? Porque vamos a ir A tunearlo Precisamente A los Santos Customs ¿Dónde está esta cosa? ¡Ah, está por acá! Perfecto Vamos a ir para allá ¡Wow! Es bastante rápido ¿Eh? Sí, la verdad es que estoy sorprendido Y aparte Le quiero poner un montón de cosas Lo quiero hacer descapotable Estaría genial Hacerlo sin techo A ver si se puede, ¿no? También me gustaría ponerle humo verde Estaría Picardo Primero vamos a ver si queda Y todo eso Aquí estamos ya en los Santos Customs De hecho es bastante veloz Y ahí está el alerón Sale cuando vamos rápido Y cuando frenamos Se baja ¿Vean eso? Y así como si nada Bueno, vamos a ir para allá Los Santos Customs Y vamos a ver ¿Qué le ponemos? Tengo un montón de ideas A ver, le voy a poner Un montón de blindaje Frenos se lo pongo al máximo Defensas frontales Se las podemos cambiar Pero me gustan Las que tiene por defecto Defensas traseras Interesante También me gustan Las que están por defecto Bueno, vamos a ir a Chasis Y no me lo puedo creer A ver, ese está muy feo Pero Este es el descapotable Ese es el que les decía Impresionante Vean como se ve Franklin ahí Este es el que teníamos Este es el que le voy a dejar Increíble Motor al máximo También Cofre Ok, le podemos poner eso Eso está en el aire What the fuck Bueno, le dejamos el que está por defecto Claxon No importa Luces tampoco Placa Interesante Creo que le voy a dejar Esta Sí, me gusta más que la otra Repintado Obviamente lo vamos a dejar en verde Alerón ¿Podemos ponerle otro alerón? A ver ¡Oh! ¡Oh! Increíble Increíble Le vamos a dejar este Sí, para que se vea un poquito diferente Y el otro alerón ¿Se va a quedar ahí? ¿O ya no va a salir? ¿Quién sabe? Se lo ponemos Y listo Suspensión Vamos a dejarlo un poco más a ras de suelo Como por ahí Perfecto Transmisión También se la cambiamos Turbo Le ponemos más turbo Ruedas Se la dejamos así Ventanillas Creo que no habría tanta diferencia Se las voy a dejar así Para que nosotros podamos ver a Franklin Y... ¡Ah! No, no, no Espérate, espérate, espérate ¿Dónde están las ruedas? Vamos a ponerle accesorios para neumático Y vamos a ponerle neumáticos antibalas Diseño de neumático no podemos Humo de neumático Y se lo vamos a poner en verde Ahí está Ahora sí nos vamos a ir de los Santos Customs Y quiero que vean esta hermosura Nada mal, ¿eh? Vean eso El humo está saliendo verde ¡Oh! ¡Oh! Vean, vean Es un montón de humo verde What the fuck Bueno, pues listo Vamos a irnos Tengo la duda de si el alerón Ah, mira También se levantó el otro alerón Pues tengo doble alerón Vamos a ver ¿Qué tan rápido puede ir esta cosa? ¡No! ¡Oh, no! Voy a tener que regresar No lo quería chocar Bueno, no, no, no ¿Saben qué? Lo voy a chocar un montón de veces Me conozco Después de probarlo Ahora sí lo voy a reparar de nuevo Para que no me salga tan, tan caro De igual forma voy a intentar Conducir con seguridad Por aquí ¡Oh, no, 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 señores! Cuidado Bueno, parece que No soy tan bueno manejando Es que No, no Soy bueno manejando Ustedes lo han visto en las carreras Pero de verdad Este coche va increíblemente rápido Y es muy complicado Bueno, no Sí No es tan complicado Simplemente es ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Otra vez no, otra vez no! ¡No! Es muy difícil Sí, es muy difícil Es que no frena tan bien Le cuesta demasiado Cuando es un sube y baja Sube y baja Cuando hay colinas Le cuesta demasiado ¿Verdad que sí, señor? ¡Oh, my God! ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¡No! ¿Por qué hago esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cuando alguien me pregunte Que a qué me dedico Voy a decir Que atropello gente En GTA V Y me pagan por ello ¡Qué picarda! Bueno, ya está ¡No! ¡Esa señora ya no tiene pierna! No me lo puedo creer, chicos ¡Ey! ¿Qué le hice? Bueno, sí La atropellé Y ya no tiene pierna Pero vean eso ¡Oh, no! ¡Qué asco! Bueno, me voy a ir Menos mal que no la mancha Ah, no Así lo manché de sangre ¡Oh, maldición! ¡Ey! Hay dinero por allá Voy a recogerlo ¡Ay, está perfectísimo! Oye, este carro Se ve bastante bien Hay que decir una cosa Este coche De Fernanfloo No lo pude descargar En ningún lado Y lo tuve que hacer yo O sea, porque No pude contactar A la persona Que hizo el carro Entonces decidí Hacerlo yo mismo En Master Sensei Pero este coche Ya lo había visto yo Sí, pero yo Lo repliqué ¿Por qué? Porque no lo podía descargar Así que pues Yo lo hice Y listo Ahí está El coche de Fernanfloo Chicos La verdad Me quedó idéntico Sí, no tiene algunas cosas Pero Digo Es como un nuevo tuneo O sea Está bastante bien En fin Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Ya saben Para más cosas De este estilo Dejen un like Un me gusta Es lo mismo ¿Qué me pasa? Suscríbanse al canal Subscribe Es lo mismo ¿Qué me pasa? No, mentira Eso se vio muy falso Sígueme en Twitter Facebook E Instagram Sobre todo en Twitter Y en Instagram Y también en Facebook Es muy importante Sin nada más que decir Los veo En el siguiente Videazo Adiós Bitches